Seremos 36 en esta edición Seremos 36 Pero si, eso ha sido mi cuestión ¿Y por qué estás aquí? Por loco ¿Por qué sí? Por loco, ¿no María? Por loco ¿Pero estás casado o actualmente ya no? No, no puedes Tengo pareja, estoy casado Digan que nos cumplen en agosto Sin embargo, obviamente esta carrera para mí Mira, aquí estás loco Pero es amor al arte Total, ¿no? Me mueve de todos los lugares De todos los lugares me mueve Tengo que estar aquí, ya, acá, acá No estoy en un solo lugar Muy buenas mis queridos Condor seguidores Que sin este reality que está dando Y va a dar mucho de qué hablar Como dicen aquí Y hablan y bromean Que van a ser 36 habitantes En esta temporada Aquí tenemos a lo que viene siendo Patricia y Adame Se ponen a bromear que somos 36 O esta temporada Durará hasta el año que viene De tantos integrantes que hay en la casa Pero saben que ya entró Paulo Quevedo Actor de 49 años Que prácticamente Cristina Se acerca a él Y le hace una pequeña entrevista Si vamos al caso De cómo es De dónde viene Qué ha hecho Qué no ha hecho Qué por qué está en la casa de los famosos Le hacen muchas preguntas Y como dije Se ponen a bromear Sobre que serán 36 habitantes Sabemos que Paulo Quevedo Entra En la gala de anoche Y todo el mundo se quedó sorprendido Porque nadie se iba a imaginar Que iba a entrar Otro integrante más También Eh Qué podemos decir de esto Pasaron muchas cosas En lo que viene siendo En la gala Pero además de que pasaron Muchas cosas Fueron muy Pero que muy aburridas Todo lo que sucedió Pero por lo menos Vimos la historia La vida en fotos De la divasa Lo cual estuvo Bastante interesante Sabemos un poquito más De De cómo su trayectoria Cómo Salió de 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 Cómo nació Por decirlo así En las redes sociales Y todo por el estilo También Eh Salva La salvación La divasa Salva a lo que viene siendo Rome No sé si es porque Ya se imaginaba Que posiblemente Mucha gente lo quería fuera Por todo lo que está pasando En la casa No lo sé Pero salva A lo que viene siendo A Rome Y la gala Súper Pero que súper Súper Pero extra Súper aburrida Si tú No viste la gala De O mejor dicho No viste la temporada De México La casa de los famosos México Es algo similar Pero con algunas mejoras O sea Con menos faltas De respeto Con Con Bueno Muchas cosas diferentes Pero es muy Pero que es muy similar Allá era el team Infierno Aquí en el cuarto tierra Lo cual está pasando Exactamente lo mismo Es como una copia Mejorada Por decirlo así De lo que fue La casa de los famosos Médicos Si no la viste Aquí yo tengo también Los resúmenes Simplemente yo soy Un comentarista más De los que Están trayendo Estos reality Y yo traje Ese reality Completo Si ustedes quieren pasar De vez en cuando A verificar Como era la casa De los famosos Médicos Verifiquen Como era la trayectoria Si quieren saber Como va a culminar Esto Porque ya esto es predecible Todo lo que está pasando Aquí Pasó prácticamente En lo que viene siendo La casa de los famosos Médicos Lo cual con algún Arreglo y algunas mejoras Pero prácticamente Al fin y en cuenta Es lo mismo Así que no sé Coméntenme en ustedes En la cajita de comentarios Si vieron la casa de los famosos Médicos Que les parece Aquí No hubo cena De nominados Lo cual Les trajeron Sushi para todos Y la jefa Se comunica con todos Para que Se despidan En otras palabras De los que Posiblemente De unos nominados Que no estará En el día de hoy En la casa Por lo tanto Que aproveche Prácticamente Para despedirse O hablar Con Prácticamente Como una cena despedida Por decirlo así Y se levanta Guti Y dice Pues que Él agradece A todo lo que ha pasado ahí Que a pesar de todo Que sea un juego Que él se ha llevado Muy buenas personas Que sabe que Son muy buenas personas A pesar de Que los quieran sacar Simplemente Están utilizando La estrategia Para eliminar A los diferentes Contrincantes Contrincantes Gente que se me traga la lengua Y prácticamente Lo escuchan un poquito Y cuando termina de hablar Casi nadie lo aplaude Simplemente Dos o tres aplausos Pero ya yo creo Que podría ser Guti Quien sería Que saldrá Hoy En la gala No lo sabemos Me está impresionando También Como está Actuando Alana Esto puede dar Muchas sorpresas En un futuro Porque Alana Se está desenvolviendo Muy bien Hablando muy bien Tratando de Aclarar las cosas Sin ningún tipo de pelea Ni ningún tipo de conflicto Lo toma Bastante sereno Hasta ahora Alana Me está dando Una buena impresión En lo que viene siendo En este reality Adicional a todos Los que están en la casa Pero está dando Un punto De lo cual Este Me está llamando Un poquito más La atención En lo que viene siendo En esta temporada Específicamente Alana Así que No sé Comentenme ustedes En la cajita Comentarios Como ustedes ven La actitud Y como Como la madurez Está Prácticamente Desarrollando Alana En lo que viene siendo Este reality De verdad Que me está impresionando Un poquito Así que no sé Esto puede traer Muchas sorpresas Comentenme ustedes Qué piensan Sobre cómo Están viendo Alana En estos últimos días Por otra parte También vemos Como Alana Lo que viene siendo Cristina Se acerca a Paulo Prácticamente No sabemos Si es para Reintegrarlo O Prácticamente Como para Para que se vaya A su cuarto Pero empieza Prácticamente A entrevistarlo Como Vieron al principio De Que si es actor Su carrera Si tiene hijos Si tiene esposa Bueno Le pregunta De todo un poquito Pero Esta conversación Está bastante Interesante Ahora La dinámica Ustedes haría Cuál Les pongo Este punto Creen Que traerá Polémica Sabemos Que un actor Puede hacer Muchas cosas Ahí Pero cree Que podrá Mover algo En la casa Pues ya saben Que ya Con este Último Que entró Ya hay Cuatro integrantes Nuevo Que viene siendo Geraldine Patricia Serrat Y lo que viene siendo Paulo Quevedo Actor de 49 años Que yo En verdad Yo no lo conocía Con poquito de información Pero si Lleva Y él explica aquí En que tiempo Fue que comenzó La actuación Y todo Coménteme Moverá bien la casa O no Hará un tipo De conflicto Paulo Quevedo Pero él dice Que es casado Con lo que viene siendo Ariana Y Lupillo Porque vimos Como que enfocaron Unas cuantas veces La cámara Entre Ariana Lupillo Y lo que viene siendo Paulo No sé Tal vez Se dejan Unas cuantas cositas Ahí en los guiones De lo que viene siendo La producción Y vemos que están Trastacando muchas cositas Y la censura Gente Se están dando cuenta Que están censurando Todo Inclusive hasta cuando Lo que viene siendo Serrat Estaba hablando El 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 momento Como fue que ella Se lastimó la pierna El pie Y todo Con la puerta del baño Y lo han censurado Muchas veces Porque saben que ayer Se escuchó un grito Saben que subí Uno de los videos Se escuchó un grito Donde estaba Cristina Y nos estaba Patricia Hablando En los vestidores Y dicen que fue Serrat Lo cual Pues prácticamente Cada vez que explicaban Que fue lo que pasó Y como fue Lo censuran Ayer en la tarde Pasó eso Y estamos viendo Que están censurando Demasiado las cámaras Por tontería Lo cual Nos da que pensar De que la producción Está tratando De 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 Tapar algunas cositas Ya saben que Lo que viene siendo Tal y Posiblemente Demande A lo que viene siendo Telemundo En The Mall Y la producción Por todo lo que pasó Dice que Le dan pastillas Y muchas cosas más Que eso lo abandonamos En otro tema Pero la censura Es demasiada Demasiada Gente Esto no es un 24-7 Esto prácticamente Es un 5-7 O 10-7 Porque en verdad No hay casi contenido En las galas O mejor dicho En las galas No tienen contenido Están aburridísimas Pero lo que me refiero En el 24-7 Ya es todo Prácticamente Con tanta edición Y tanta censura Créanme Que cada vez Esto se está poniendo Peor Bueno gente La dinámica Ustedes ya saben Cuál es Nos vemos en el próximo video Suscríbete Deja tu like Comenta Activa la campanita La notificación Y sobre todo Coméntame Que opinas tú Sobre que Que Paulo Quevedo Sea el otro Integrante Que entra a la casa Adicional A las 4 A las 3 Que entraron Que era Geraldine Patricia Serrat Y ahora Paulo Quevedo Actor de 49 años Así que Coméntenme Ustedes en la cajita Comentarios Como ven eso Y sobre todo Compartan este video Suscríbete Que veo que hay mucha gente Que no se ha suscrito Ha comentado Y ven el video Pero no se ha suscrito Les suelto Que se suscriban Que esto es gratis Gente Simplemente Les digo que se suscriban Para que Le den al botoncito De la campanita Para cada vez Que subamos un contenido Usted sea los primeros En tener ese contenido Directamente De 24-7 Nada más Por eso yo les digo Que se suscriban Ustedes no escuchan Que casi nunca O mejor dicho nunca Digo que Donen Ni nada por el estilo A mi De verdad Eso Que quiera hacer Una aportación al canal Bienvenido sea Pero nunca estoy pidiendo Aportaciones ni nada Simplemente lo que pido es Que le den a la campanita Y que se suscriban Con eso es suficiente Para ir haciendo Cada vez mi trabajo Mucho mejor Gente Y les agradezco A todos los que se han suscrito A los que comentan Gente Ya estos somos Una gran familia Casi picando Para los 60.000 Suscriptores Así que en verdad Me encanta Tener una familia Tener una familia Tener una familia tan grande Que siempre están apoyando Y que sobre todo La mayoría Muchos de ustedes Comentan educadamente Que eso me encanta También Así que nada más Lo único que les pido Es que se suscriban Que le den al botoncito De like Y sobre todo Que compartan este video Para que llegue a más personas Así que gente Ya saben Este es Condor Boricua Para el like Y para el que te trae Todo Pero que todo Lo relacionado Con este reality Que está dando Y va a dar mucho Pero que mucho De que hablar gente Y todos los días De 8 de mañana En adelante Van a tener De 4 videos En adelante De todo lo mejor Que ha pasado En el 24-7 En las noches Así que ya saben Nos vemos En el próximo video Familia Chau Seremos 36 En esta edición Seremos 36 Aquí hay lugar Mira acá Los famosos Tienen 36 habitantes Y en diciembre De 2025 Otro tinto Bueno Otro tinto No 12 Hay otro tinto Buenos noches Buenas noches Habitantes Paulo Estoy muy emocionada De tener un habitante más Deseo de corazón Que juegues Que te diviertas Y que aproveches Al máximo Esta experiencia Tan diferente A cualquier otra Efectivamente jefa Muchas gracias Por este recibimiento Estoy muy feliz De estar aquí Y habitantes Paulo No vino solo ¿Eh? No No, no Me refiero A que Trajo algo Paulo Pasen al almacén Por favor Los que quieran Traen Comida Comida Por favor Saquen el sushi Pónganlo En la mesa Y reúnanse Todos Y por favor Saquen la silla Que está en el almacén También Que es la silla De Paulo Un poquito Pero ¿Dónde puedes? Una Dos Oh wow Hay palitos Gracias jefa Aquí está en el centro Aquí está en el centro Mira Gracias Wow Hay palitos Abajo Adame Compartir Es para todos Por eso Ahí están Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Quince El que quiera Bronquita Bronquita Bronca Yo te doy de aquí Hay quince Hay quince Hay quince Hay una adicional Que estaba en el Diez y siete Ahora No yo no Yo no le entro A ver Esperen Hay que contarlos Y dividirlos ¿No? Porque igual Tienes que La verdad A ver Espérense Vamos a contar Cuántos hay Hay que dividirlos Es la mejor entrada Que nos han dado Gracias Yo me caí muy bien Habitantes Me escuchan Por favor Sí Bueno Pues Mañana Uno de Los nominados Ya no estará Hoy no hubo cena Pero tenemos Este regalo De Paulo Así que si alguno De ustedes También quiere aprovechar Para decirle Unas palabras A los nominados Que esto también Sea como Compartir un momento Lindo Y Y despedirse De alguno De los nominados Bueno Pues adelante Yo voy a hablar Bueno Primero Pablo Bienvenido Bienvenido a esta casa Gracias Ahora es tu casa Gracias Y que sea una casa Muy exitosa para ti Gracias Y bueno Estamos nominados Ahora quedamos cinco Rodrigo ya salió Y bueno Si me toca irme El día de mañana Quiero agradecerles a todos Por la experiencia Ha sido una gran experiencia Ha sido una gran experiencia De aprendizaje Con traiciones Con hipocresía Con buenos momentos Con felicidad Con bromas Con chistes Pero me llevo A personas buenas De verdad A personas Que me caen bien Y entiendo Entiendo que esto es un juego Y entiendo que hay ciertas estrategias Que uno debe seguir Pues para tratar de eliminar a la persona Yo aquí me llevo De verdad A muy buenas personas A otras No tuve de repente El tiempo de conocerlas Pero a todos Les deseo muchos éxitos Y pues que esta casa Como le dije a Pablo Sea buena para todos Como lo hablamos con Lupillo Cuando salgamos de aquí Que esto sea productivo Y el inicio de algo grande Para todos nosotros Para que se cumpla Todos nuestros sueños Así que buen provecho Y se sumin mis palabras Gracias Muy bien A ver entonces Todo lo dividimos Pero no sea Claro no No A ver si Pero es que no hay No hay plato para todo Va a ser la guerra Si no dividimos Va a ser la guerra Si no dividimos Ya lo sé Ya es que no Nadie Que no continuemos Exacto Vamos a decir Pues todo No dividamos Vamos a ver Mejor dividamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 Bueno ustedes quieren Bueno ustedes quieren 36, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 52, 54, 56, 57, 58, 57 ‫ Cuatro, 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 cuatro por persona íbamos viendo. Cuatro por persona ahorita. Ay, qué feo esto. Una disculpa para los... Una disculpita. ¿Me pasas uno de mango? Sí, sí, sí. Ah, pelazo. Toma. ¿Puedo agarrar uno de esos? Mejor voy a agarrar uno de esos. Esto lo dividimos, ¿no? Para que haya varios. Usted, yo agarro mi gajas. Yo agarro mi gajas. No, no, no. Cuatro para cada quema y lo vamos a repartir más. ¿Sale bien? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ah, es que ya cogí uno. Es que como solo como pescado para agarrar uno. Ah, eso sí. O sea, solo uno de esos. No, solo un cuidado, ¿eh? Es que tiene chelitos también. No, 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 estoy dado. ¿Al plato? Gracias. ¿Pero por qué se la llevan? Hay que agarrar platitos y todo, ¿no? ¿Qué? Hay que agarrar platitos y lo repartiré. No, no, no. Ah, ¿para la suya? Sí, al rato cotorreamos. ¿Para la salsa? No, no, no. No, 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 no. Vamos a ir a la de aquí para que podamos coñarlo como... ¿Salsa de... No, yo no, yo no. ¿Tú, tía? ¿De qué? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Oye, ¿y nos pusieron un... Me regalas tantito salsita esta bruta que para no... Ah, bueno, ahorita qué. Ahí nos dio el refresco, vamos a ver si... A ver si nos dio el refresco. No, 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 no. ¿Ari, me lo pasa? ¿No? ¿Quién quiere? Ah, sí. ¿De este? ¿De este? Vale. Sí, es. ¿Quién reconociera los concienses con refrescos? ¿No los tengo para el? Ay, ay, perdón. ¿Este es chipotle como...? Chipotle. Ah, qué bueno, ese es... Adelante, adelante, adelante. Te lo cuento un hondito y me regalas de sals. Ah, ¿te gusta el picante? Está muy bien. Sí, obviamente. Ah, mira. Provecho. Provecho. Sí, claro. A todos. Ah, yo me voy a sentar. ¿Por ahí? Sí. Buena por la noche. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Claro, sí. Entonces, eres actor, ¿no? Perdón, no te conocía, no conocía. Sí, soy actor y cantante, sí. Sí, 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 sí. Este... Española, entonces. Sí, soy periodista. Yo soy catalana. ¿De catalana? Me he ido cerca de... ...de Barcelona. Pero vivo en Madrid. Trabajo en Madrid. ¿Madridista? Soy periodista deportiva. He trabajado en Madrid. Madrid hasta la muerte. Hasta la muerte, de hecho. Sin Ronaldo. Sin Ronaldo. O sea, eso puede colorar. Madridista de corazón. Obviamente estoy de Ronaldo, pero no, no, Madridista. Mi padre era madridista, o sea... Ok. Y vine a México, conocí México hace ocho años, porque hice... Era reporte en un programa que se llamaba Madridistas por el mundo. Y entonces, entrevistaba aquí a Madrid... ...a gente madridista aquí en México. A uno de ellos, Hugo Sánchez. ¡Mmm! ¡Uno! ¡Wow! ¡Horrible, sí! Y tú eres madridista. ¡Wow! ¡Uh, sí! Muy bien. De momento tienes buen gusto. No, no, sí. Me dijiste de España, y dije, a ver, a ver si voy a entrar ahí en chicle, a ver si pega. Si es madridista o no. Y soy catalana, que lo normal, si eres de Cataluña, es el del Barça. ¡Oh, sí, ya sé! ¡Wow! ¡Eso no es muy común! Muy padre. Puti, ¿y no comes así? Soy, a ver... ¡Uh, yo puedo agarrar un pastelito! Gracias. Me falta un botón, yo puedo agarrar. Quien quiere spices soy 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 soy. Yo te lo voy a aceptar este... Alana, ¿cuántos son? Gracias. Alana. ¿Cuántos? ¿Cuántos? No, que yo para los ches, los demás. Ah, no, me enteré. Dos más. ¿Te lo paso? No. Coge, coge eso. ¿Qué? Dios mío. Qué difícil acceder, ¿no? ¿No? No, estaba... Estaba nomás ahí monitoreando ahí el asunto. ¿Esos chilitos, dónde los tomaste? Aquí, ahí están. Ah, en esa... Oye, hice una salsa hace rato. ¿A poco? ¿Tenían los ingredientes para hacer? Sí. Tomates y chiles. Claro. Pero por supuesto. Claro. Por supuesto. Hace 20... Hace 25 años. Para no decir cuántos. Sí, 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 me acuerdo. Perfectamente. ¿Qué es esta madre? ¿Qué es esta madre? ¿Qué es esta madre? Sí, claro. ¿Me pude la salsa, por favor? Gracias. A ver, Pablo, cuéntanos un poco de así. Tienes la salcita de la soya picante, que me pueda poner. Es esponzo sauce. Mi nombre, soy actor y cantante. Ya, este... Mis inicios fueron desde los... Mediados de los noventas. Este... Entonces, continué mi carrera actoral por muchos años, incluyendo ahí la cantada. Y también, este... Pues no he dejado de cantar, ¿me entiendes? ¿Está bien? Nada más que ya no tengo las mismas rodillas que tenía antes en los noventas. Pero sigo aventándome marometas ahí todavía con la música. Este... Y sí, la actuación prácticamente ha sido mi espina dorsal. Ok. Pero bien. ¿Te haré el solista? Fíjate que no. Esa era mi intención desde los noventas. Pero... La industria estaba muy mal y bueno, la industria sigue mal, ¿no? De cualquier manera. Pero no, no se me dio. No se me dio por X y Y de razón. Y de ahí fue donde yo me paso a la actuación. Ok. No me entiendes, pero... Pero sí, eso ha sido mi cuestión. ¿Y por qué estás aquí? Por loco. ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? Por loco. Por loco, ¿no? María. Estoy entiendo. Por loco. Ok. Sí. Y una más. ¿Una más se pueda? Sí, una más. Perdón, ¿eh? Que no están tan raros con la comida. No, 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 no. ¿Ya nombre? ¿Ya nombre? ¿Ya, ya, ya? ¿Cuatro días? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Pero sí... Por loco, total. Es que dice que traes el tema de... Sí, fue además como algo súper sin pensar. Yo estaba presentando, estaba ya trabajando súper bien. Y de repente me dijeron, ¿quieres verme? Y yo, tengo que decir que sí, estoy soltera. ¿Por qué no? Yo me vendría aquí a vivir. No tengo nada. Yo voy a... Si fuese mamá o que yo sea pareja, lo priorizaría. Tienes tus alas abiertas. Pero si no, ahora no me va a volver a pasar este trinco. Es muy atrevida. Con miedo, pero pa'lante. Totalmente, totalmente. Esa alma es aventurera. Sí, sí. Y obvio que no lo haces hoy. Luego sé que no lo voy a hacer, pero por la manera en la que soy yo. ¿Tú eres papá? ¿Sí? ¿De cuántos niños? ¿Uno? ¿Cuántos años tiene? ¿Dónde puedes saber? Dos y medio. ¿Cómo se llama? Dilan. Dilan. ¿Pero estás casado o actualmente ya no...? No, pareja. ¿Estás casado? ¿Vale? Este... Dilan que... Que es cumplida en agosto. ¿Para ayer siempre niño o cómo? Sin embargo, pues obviamente esta carrera para mí ya... Mira, pues... Hay que estar locos, ¿eh? Lo voy a ver acá, ¿sí? Pero... Es amor al arte. Total, ¿no? Al final... Me mueve de todos los lugares. De todos los lugares me mueve. Tengo que estar aquí, allá, acá, acá. No estoy en un solo lugar. Y eso me mata, ¿me entiendes? Eso me mata. Me he estado matando mucho, mucho. Pero lo necesitas, ¿no? A mí me pasa. Mi hermana, por ejemplo, es todo lo contrario. Es doctora. Muchas veces, ¿sabes? Que tú tienes una vida formal, tu familia... Me dice, Cris, tú no aguantarías mi vida. Tú necesitas sentir eso todo el rato. Esa adrenalina de incertidumbre, de nuevos retos y tal. Y luego, es verdad que eso también me mata. Pero, en fondo, me gusta. No es como es, no decide ser así. Claro. Así que... Claro, claro. No, 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 totalmente. Digo, es que nadie... Y aparte, no nos entiende, no nos comprende. Nadie nos comprende. Toda mi familia, toda mi familia. Yo soy el único de seis. Tengo 15, 14 sobrinos. ¡Guau! Este... Hay que decir las palabras. Y yo trato a veces de desolarme. Me trato de decir la situación. No hay un margen de comprensión porque no entienden la locura en la que vivimos. Es un hombre tan volteado al revés que... Y eso me afecta porque por más que me pueda desahogar, yo a veces busco una reciprocidad por parte de mi familia. ¿No? ¿No puedes creer que mi familia sí me entiende? Aun siendo todo lo contrario. En mi familia no hay nadie dedicado a mi vida. Pero a ver, tú estás en el mundo deportivo. Sí, pero bueno, ya hace dos años entré en un realista. Que me cambió un poco la vida, me volví al final muy pública. O sea, estuviste en uno así. O sea, de repente de periodista deportiva. Definitivamente estás muy loca. ¡Claro! Y por eso estoy aquí. ¿Qué te crees? ¿Estoy aquí solo por periodista deportiva? No. Es porque también ese reality me fue muy bien. Pero si quieres vuelvo a hablar. Ya tienes colmillo. No, amor, yo no puedo. Yo voy a la agua. La agua. No, amor. 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 Gracias por ver el video.